El presidente, el cuatro, buenas tardes. El presidente, el cuatro, buenas tardes. El presidente. El presidente. El presidente. El presidente. Pero ahí está, por favor, que no quieren ver. Yo le quiero pedir que fortalezca nuestra fuerza, nuestra fuerza pública. Ame nuestras policías. Ame. Ame a los que son personas que merecen lo mejor. Merecen que nos hayan atropellado. Porra a la gente. Señor presidente. Por favor. Ame. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.